Señora Amorón. Sí, gracias, señor alcalde. Querría dirigirme a la señora Cedo. Como usted sabrá, pronto finaliza el curso escolar de 2011-2012. Nuestros jóvenes, como no puede ser de otra manera, van a disfrutar de sus vacaciones, de ese periodo estival. Yo no sé si dentro de su área tiene contemplado que para este verano, y supongo que le habrán comentado, a mí al menos me lo han trasladado, que esos jóvenes no disponen de esas diversiones o de ese tiempo en ocio. Estoy hablando de jóvenes comprendidos más o menos entre 12 y 15 años, que supongo que habrá escuchado muchas veces que tienen un recorrido. Así lo, paseo real, teatro torcal, teatro torcal, paseo real. Me consta que desde el área de su compañero de deporte, desde el patronato, van a poner en marcha actividades deportivas, cara al verano, pero tanto el señor Valles Pí como usted, creo que estarán de acuerdo conmigo, que hay muchas familias que por la situación económica no van a poder inscribir a sus hijos y sus hijas en muchas actividades, campamento, etc. Yo le robaría, y esa es mi pregunta, si desde su área tienen contemplado el poder darle a esos jóvenes, entre 12 y 15 años, ese ocio, esa diversión, porque también intentaríamos, al menos, que muchos de esos jóvenes, por ese aburrimiento, esa falta de ocio, aparte de cambiar ese recorrido de teatro torcal, paseo real, al menos evitaríamos también que fuesen a ese lugar que todos conocemos, que es el mapa, y que no lo dedicarán al botellón. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su ruego, por su propuesta, y comentarle que sí, que estamos trabajando en ella, tenemos el presupuesto reservado, van a ser actividades gratuitas, fundamentalmente nos vamos a centrar en la última hora de la tarde, comienzo de la noche, porque creemos que el resto del día hace mucho calor, y ya la semana que viene, yo creo, la próxima, lo presentaremos en rueda de prensa, todas las actividades, el programa de ocio nocturno completo, junto con las actividades deportivas que también se están planteando desde el área de deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Morón. Señor García Peláez. Gracias, señor alcalde. Para la señora concejala de Cultura, doña Ana Cebrián, una pregunta de un tema que tampoco es nuevo ni mucho menos, y que viene de más rastrado de años anteriores. Uno de los problemas que en Anteguera, que seguramente habrá vivido en su carne el señor concejal de Deporte, y también en el turismo, es la cantidad de clubes, ANG, sitios culturales, que no tienen sede en Anteguera, y que solicitan de forma reiterada, el contar con una sede, aunque sea un pequeño local, donde poder reunirse y guardar un archivo. En tiempos, cuando se remodeló el proceso de toro, se dedicaron los bajos del proceso de toro a una serie de locales. La idea era interesante, pero lo cierto es que nunca ha llegado a funcionar, porque por temas estructurales, extrañas de goteras, y además prácticamente nunca se ha logrado arreglar este problema. Se han usado algunos de ellos de forma precaria, y muchos de ellos que nunca se han utilizado, porque es que era realmente imposible. Hablando el otro día con un técnico en obra, me comentaba que últimamente hay bastantes avances en el tema de cómo imperializar zonas, aquello tiene un tema, un problema estructural de la propia obra, pero seguramente decía que hay soluciones que antes no había, y la pregunta concreta es si en el tiempo que lleva en el área ha hecho una gestión para que los técnicos municipales vuelvan a revisar este tipo de locales, porque seguramente sería un gran alivio para clubes culturales, ONG, clubes deportivos, que están por ahí en casas particulares o buscando regreses. Segundo, sí, un momento, señor Cebrián, le digo, es que la cuestión de la Plaza Toro, aunque es de la señora Cebrián, pero el de la alcaldía sí también hacemos jención. Le digo, el problema de la Plaza Toro no es los locales, no sé si usted lo sabrá, es decir, los locales no tienen goteras, las goteras son provocadas por la forma que están los graderíos construidos, es decir, los graderíos en vez de el escalón donde el asiento está el agua hacia abajo, en la parte de alta algunos lo tienen hacia arriba, entonces cuando, o sea, digo hacia arriba, hacia adentro, justo lo contrario, cuando llueve se acumula el agua ahí, y no es que haya goteras, sino que se va filtrando por la junta, obviamente, porque es un agua que permanece allí. Se han impermeabilizado ya varias zonas, se han impermeabilizado simplemente dando un tratamiento sobre las juntas, precisamente, no las juntas verticales, sino las juntas horizontales que unen unos asientos con otros. Falta todavía, porque estamos haciendo indataciones a ver si hay que reforzar esas imprimaciones. Escuela Infantil Don Chupete En Escuela Infantil Don Chupete tenemos como principal meta alcanzar el máximo bienestar y confort para todos nuestros alumnos. El centro dispone de seis aulas diferenciadas por edades, el aula nido para los más pequeños y las aulas de 1 a 2 años y de 2 a 3 con material educativo adaptado a cada edad y con capacidad para 90 alumnos. Entre nuestros servicios destacan la utilización de un programa educativo, la orientación psicológica y pedagógica, el seguimiento individualizado del alumno, actividades complementarias, servicio de comedor y guardería por horas y días sueltos. Escuela Infantil Don Chupete Calle Manuel Aguilar, número 1, Urbanización La Quinta Teléfonos 667-84-3602 y 635-55-8813 O ya son suficientes, ¿no? Pero, en fin, me contesta la señora Cebrián. Bien, pues, yo iba un poco a aclarar en ese sentido, pero, bueno, le agradezco el ruego. Es verdad que en estos últimos meses ha habido un número mayor de asociaciones que nos han solicitado locales. En la Plaza de Toros, como bien dice usted, se utilizan algunos, otros no se pueden utilizar porque están en muy malas condiciones y los que se utilizan, la mayoría tampoco es que estén demasiado bien, especialmente los que utilizan la banda de cornetas, por ejemplo, tienen mucha humedad. Lo estuvimos viendo porque en el pliego de condiciones de la concesión de la Plaza de Toros había un punto en el que el mantenimiento de la plaza y en su totalidad pues dependía en parte del empresario que tenía el contrato. Lo estuvimos viendo, pero, bueno, no se había hecho ninguna obra de adecuación ni de nada. Sí que es verdad que los operarios de obras del ayuntamiento habían intentado arreglar algunos locales, dándole algún, como ha dicho el alcalde, alguna imprimación para evitar que siguiese entrando el agua, pero de todas formas la situación va a estar así hasta que no se arregle. Es verdad que ha habido algunas ONG o asociaciones nuevas que se les había concedido en precario los locales y ellos han hecho la obra, se les cedían los materiales por parte del ayuntamiento y ellos han hecho la obra y en esas obras nuevas, entre comillas, sí que se han podido solventar un poco el problema. Lo que sí estamos viendo en el nuevo concurso que se redacte para la confesión de la Plaza de Toros, pues se pueda también a lo mejor compensar parte del canon que hay que pagar con que se haga una obra más a fondo, porque, como bien dice el alcalde, el problema es que viene de arriba, viene de lo que es el graderío y, bueno, pues el empresario que pueda en el futuro acceder a esta concesión podría, a lo mejor, podríamos acceder a hacer esa obra que, hombre, hoy en día para el ayuntamiento es complicado podernos meter en ese arreglo integral de todos los locales, pero, pues quizás sí que lo podríamos contemplar en el pliego de condiciones. Si usted lo conoce, que lo conocerá, es como todo. Unos locales están, que da gloria verlo, y otros, pues no. Depende, obviamente, del concesionario, en este caso, que lo adjudique. Unos están perfectos, perfectos, y otros, pues, son mejorables. En cualquier caso, hombre, le agradezco que estén tomando medidas, porque es verdad que un problema que no es nuevo, ni mucho menos, pero yo sí insistiría, le rogaría, que no abandonen el tema, porque yo creo que sería una solución para muchos ciudadanos que, de forma voluntaria, autoristas, hacen actividades por la ciudadanía, y que al menos del entevento tengamos la opción de darle al menos un local donde deben reunirse y donde deben tener sus archivos, que no siempre es el primer punto rogarle que continúen con este tipo de actuaciones. Gracias. Muchas gracias, señora Cipera. ¿Alguna? Señora Quintana. Muchas gracias. Solo un ruego para terminar. Es una petición que nos hacen muchos vecinos, que sería necesario siempre, pero sobre todo coincidiendo con la novena de San Juan, nos plantean, creo que correspondería al señor Calvo en este caso, una cuestión que creo que es relativamente fácil, y es que se pudieran instalar algunos bancos en la bajada del río, que es el camino que utilizan muchas personas para ir a San Juan, sobre todo en el espacio que quizás coincida con el huerto Perea, porque es más amplio la instalación de unos bancos, porque es verdad que hay personas mayores que llegan un poco agotadas a la iglesia, o simplemente que hacen ese camino, y es algo que no cuesta mucho económicamente, y creo que sería buena cosa. Gracias. Es un proyecto que se atienda lo antes posible. Me parece justa la petición, buena la petición, y le, señor Calvo, vamos a instalar unos banquitos por el huerto Perea, para que la gente que hace el camino del señor, aunque ya ha terminado este año, pero bueno, al señor se le puede visitar todo el año, que puedan tener un descanso en ese camino. Gracias, señora Quintana.